Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campanas de Belén Campanas sobre campana Y sobre campana una Y sobre campana una